Superando las expectativas, la capital de la amistad finalizó sus fiestas patronales en honor a su patrono Santiago Apóstol con un hermoso desfile hípico nacional. Somoto fue visitado por caballistas de todo el país, también se hicieron presente caballistas de la hermana República de Honduras, junto a sus ejemplares para recorrer las principales calles de esta ciudad. A mí me gusta bastante porque ya hace tres años yo he vivido y como mi mami creció acá, siempre me ha gustado venir a Nicaragua, Somoto, especialmente, y es uno de mis favoritos, gozo a buscar caballos. La gente ha venido aquí con entusiasmo, todas las calles llenas, entusiasmo a la gente, qué bueno, ¿verdad? Eso es vivir en paz en Nicaragua. Las familias que se hicieron presente disfrutaron de estas fiestas en un ambiente de mucha alegría, cerrando con broche de oro con la espectacular Monta Taurina. En Somoto, Madrid, Nazaret Castellón, lo que se vive.